Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy la clase va a ser un poquito diferente. Creo que había anunciado esto anteriormente a los chicos. Va a ser un poco diferente para adaptarnos un poquito a las necesidades. Estoy viendo que tenemos mucha gente con dolores, con cervicalgia, con ciática. Dolores de todo tipo, la espalda básicamente. Así que quería dedicar la clase de hoy. Inclusive yo también, debo admitir que también tengo dolores de todo tipo. Así que vamos a dedicar esta clase más que nada a ejercicios de elongación. A pesar de que no soy muy buena en elongando, soy bastante dura. Por eso también tengo este tipo de dolores. Así que vamos a hacer eso. Y vamos a hacer algunos ejercicios de fortalecimiento de zona media. Pero diferente al modo que venimos haciendo en general. Que es bastante más high intensity training. Así que bueno, vamos a arrancar. Quiero que cada posición la mantengamos durante 15 segundos. Inmediatamente vamos a pasar a la próxima posición. Con lo cual puse como 3 segundos de intervalo entre las series. Series de elongación, por supuesto. Y obviamente después en el medio vamos a meter algunas series de fortalecimiento. Así que vamos para adelante. Vamos a empezar con una elongación sencilla. Las manos arriba. Ahí. Estiramos. Tratamos de llegar. Las manos arriba. Arriba, arriba es posible. A pesar de que no se me ven las manos. Bueno, el espacio es un poquito reducido. Cambiamos de posición. Vamos así hacia adelante. Mantemos la cabeza entre los hombros. Y tratamos de estirar lo más posible. Bien. Vamos hacia abajo. Y amasé mis abiertas. Cada vez un poquito más desnudado. Una vuelta más de lo mismo. Ahí arriba. Estiramos respirando, sostener todo la respiración. Eso. Vamos hacia adelante. Y ahora cerramos las piernas. Y vamos a dejar el cuerpo para ella. Cada vez antes de ir. Un poquito más abajo. Y ahora cerramos las piernas. Y ahora cerramos las piernas. Y así. Vamos a girar hacia un lado. Estiramos intercostales. Los músculos. Si podemos, esta mano no hace tantas fuerzas sobre la pierna que apoya Y giramos cadera Ahora voy a decir cuándo cambiamos, luego el reloj a los 7 segundos, rame de lado Creo que ya había cambiado, vamos a esperar a la próxima Serie, nos vamos a agarrar las manos hacia atrás Necesitamos separarlas un poco después del cuerpo Perfecto Abrimos piernas, vamos hacia un lado tratando de estirar aductores Es importante mantener un poco la posición de cada lugar Cambio de lado Cambio, vamos hacia adelante hacia la pierna De vez en cuando hay que aflojar con el entrenamiento duro y tomamos el tiempo de hacer este tipo De elongación, cambio de lado También es importante cuidar el cuerpo Cuidarlo también es entrenar por supuesto Pero este también es un libro de cuidado para él En realidad deberíamos hacer esto una vez por semana Cambiamos la posición, agarramos el pie Tratamos de mantener la estabilidad Cambio de mano Cambio de�� muy bien perfecto vamos a pasar ahora a posiciones en el piso primero vamos a agarrar las rodillas no se preocupen si suena la espalda cambiamos y vamos a empezar a ir con toda la espalda con toda la columna toque el piso, tratamos bien, piernas estiradas tratamos de bajar un poquito más, pie con pie buenísimo, tiramos su pie hacia adelante la otra mano puede apoyarse sobre la pierna para estirar un poquito más los próximos ejercicios van a ser de fortalecimiento así que vamos a empezar de una posición un poquito más compleja va a ser esta tratando de dejar los talones en el piso levantamos una pierna levantamos una pierna pierna tiras en seguir la continuación del cuerpo lo posible y el talón apoyado y que vamos a empezar vamos a iniciar el piso y listo vamos a platicash Próximo ejercicio, todo en el aire. Volvamos al gancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Una vuelta más! Todo en el aire. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí ahí el águil Muy bien, una vuelta más. Trata de mantener. Trata de mantener. Trata de mantener. Trata de mantener. Tomen agua Muy bien Tomen un poquito de agua Es importante también en ejercicios de elongación Vamos a seguir con Un poquito de Fortalecimiento Y estructuras más complejas Voy a dar un poquito más De intervalos, 5 segundos Entre ejercicio y ejercicio Ahora vamos a trabajar un poco Con la posición De Superman También 15 segundos 5 de cambio de postura Y lo vamos a Combinar con Algunos ejercicios También de fortalecimiento Para la zona baja De la espalda ¿Ok? Ok ¿Vean? 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 y 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 una vuelta más y 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 mientras hablo ahora vamos a volver a hacer plancha por un lado con una pequeña modificación cada vez vamos a levantar una pierna si si hay alguien que le duele hace con las dos piernas en el piso y lo vamos a combinar con un ejercicio de abdominales en el que realmente vamos a girar un poquito lo que es el sacro si el hueso del sacro la cadera en sí para darle movilidad también y fortalecer un poquito la zona bien bien baja de los abdominales y 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 vamos a modificar los abdominales y vamos a hacer cortitos vamos a hacer cortitos vamos a volver a los ejercicios de elongación en este caso vamos a mantener en cada posición 20 segundos vamos de nuevo ahí con pie con pie y tratamos de empujar las rodillas hacia el piso recuerden que en este caso van a ser 20 segundos abrimos piernas vamos a hacer cortitos vamos a calajar el cuerpo cada vez que bajar un poquito más vamos a salir hacia con la pierna ahí cambio de lado cruzamos una pierna por arriba de la otra y vamos hacia el lado contrario asegúrense de que esté tirando el glúteo sacamos la pierna un grado de pierna ajustamos la pierna Abra las piernas derechitas Y vamos a seguir Una pierna hacia atrás Y vamos a ir hacia atrás Esto puede ser recuesta también La idea es que se elongue la pierna que está justamente doblando Cuadres, de nada Abra las piernas Esto está bueno para toda la fusión, un poco, otra pierna El cuerpo lo aprecia y se asegura Volvemos a la posición La posición de antes Y un pie arriba del otro Vamos a tratar de llegar hacia ese pie Pero puede que no importa Que llegue hasta la tibia Relajo el cuerpo Cambio de pierna Vamos a pasar a una de mis posiciones favoritas para el dolor de cintura Usamos una pierna Tratamos de agarrar mejor la mano Y relajamos el cuerpo Y ya está Cambio de lado Tratamos de que se te sienta bien y hay que tibia Una más. Vamos a la forma que se mueva. Y relajamos el cuerpo. Cambio de lado. 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 Ahora vamos a pasar a lo último que va a ser elongar un poquito del cuello. es importante que lo elonguemos de una manera bien bien delicada, el cuello es una de las partes más delicadas que tenemos y está bueno elongarlo pero con mucha delicadeza si? vamos a ir, las dos manos se apoyan en la nuca y ayudan a estirar que el mentón llegue un poco más hacia el pecho el que lo siente, lo siente toda la parte de los homópolas, los mosaicos porque es lo mismo, solo se apoya un poquito, ayuda a educar trata de mantener el cuerpo derechito a ver a ver no no e i i un poquito y vamos a girar el último ejercicio vamos a ir hacia adelante y vamos a ir hacia adelante sé que es un poquito distinta esta clase pero espero que se hayan beneficiado de enlongar un poco de darle un mimo al cuerpo el jueves ya vamos con Tuti, un beso grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!